¡Eh! 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 ¡Dios amicumia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay qué bonito es razazona! ¡Eh! 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 ¡ Y miren como lo mueve Baila Pisa y a cantar Ahí invitamos a todo el público Que viste pasarla bonito Ahí está libre el centro de la pista Hoy en esta noche Damas y caballeros Están cordialmente invitados Arriba los capitanes raza Y vaya el saludo para toda la gente Que se encuentra allá en la Unión Americana Que también aportó su apoyo Para llevar a cabo Este bonito festejo Hoy en esta noche de carnaval 2006 Queremos agradecerle a todo el público presente Que todos los participantes forman el carnaval de esta noche Que siempre Que siempre se revivan las bonitas tradiciones de nuestro pueblo Y que toda la raza de San Agatlan Sea un pueblo lleno de alegría ¡Ánimo! 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 Y vaya el saludo y agradecimiento A todos los capitanes A toda la gente que se encuentra en la Unión Americana Que también Ha apoyado Y ha puesto su aportación para Divertirlos en esta noche Ya veremos Quien se cansa primero Vaya saludos cordiales Para todos los músicos que hacen rato Espero por acá participando Un saludo cordial para Rogelio Reyes Y Lázaro Durán Que por allá andan Contorreando los chavos estos ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Arriba San Jerónimo! ¡Y todo dignito mis allá que están raza! 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 Mira que bonito baila mi gente Vaya el saludo para el profesor Agurio Que para que se encuentre presente Arriba Zayacatlan Y toditita mi sección tercera Vaya el saludo cordialmente a todos los integrantes del stack técnico Y desde San Jerónimo a Zayacatlan Su enamorado ¡Ánimo! ¡Échale! Estos enanos no son de aquí Son del pueblito San Luis Potosí ¡Échale! Estos enanos no son de aquí Son del pueblito San Luis Potosí ¡Claro que sí, primo! ¡Claro que sí, primo! ¡Claro, primo! ¡Claro que sí, primo! Música A chaparritas Y las altosas también Que vaya para todas las morenas Y las hermosas Música Música Y arriba las mujeres, razón Música Echale de nuevo, bonipón Música Música Echale de nuevo, bonipón Música Música Ay que bonito baila mi gente Música 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 Echale de nuevo, bonipón Echale de nuevo, bonipón Música 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 Arriba a todos los capitanes Y gente por ahí Música 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 ¡Chale! Arriba mi gente de esa ya que entra Todita la sección tercera Eso Fue de nuevo razón Y suena de nuevo dorado Eso Si señor Y que suenen los cueros No se canse compadrito Que esta pena se empieza Que vaya el saludo para el peje Eso Se vale el saludo Yo a ver como dice primo A ver va de nuevo Estos enanos no son de aquí Son del pueblito San Luis Potosí Si señor Estos enanos no son de aquí A ver como dice el público En el pueblito San Luis Potosí Arriba raza Que se escuche Estos enanos no son de aquí Son del pueblito San Luis Potosí Arriba mi gente de esa ya que entra Arriba mi gente de esa ya que entra Arriba Arriba mi gente de esa ya que entra Arriba mi gente de esa ya que entra Y la verdad Me vayan los saludos cordiales Para todos los arténicos Y para José Matos Jato que está Allá en la cabina de audio Arriba los capitales 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 Y arriba todas las bestecas podrán arrasar 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 Como de todo el razon Y varios saludos para Paco Que se encuentra en la urna americana De parte de toda su familia que lo extraña muchísimo Arriba mi señor control Arriba todo ese público presente En este lugar Aquellos que ya se van los invitamos aquí enfrente De esta bonita pista de baile de carnaval En esta noche la vamos a pasar a lo máximo Y no olviden que la fiesta continúa para el día de mañana ¡Vaya nuestro agradecimiento a todos los capitales Que en esta noche han hecho un bonito trabajo Para poder llevar a cabo este bonito festejo Esta fiesta carnavalera 2006 Esperemos que todo mundo se la pase bonito Y que en el próximo también Nos inviten que aquí estaremos a sus órdenes En esta noche Aguas con el lobo feroz Que por allá te suelta el muchacho Báilame peje Báilame peje Este es el canzón del peje Báilame peje Arriba mi señor Jerónimo Arriba mi gente de Barranca Amate También de Barranca Salada Y todos los presentes Y todos los presentes de esta noche Pásenlo bonito mi gente Vamos la voz Con más ambiente de esta noche Suena, brado Y arriba las mujeres Gózalo 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 Va de nuevo arrasado Ánimo mi gente Ánimo No se queden atrás Ahí están las pistas Totalmente libre Pásenlo Y diviertas en esta noche Con toda esta gente bonita Bienvenidos Ánimo Vá de nuevo arrasado ¡Vá de nuevo arrasado! Ánimo Arriba mi sellaquetlón Y tolindita mi sexo tercero, hombre Suena, Dorado ¡Echale! ¡Ay, qué bonito, mi raza! ¡Así se goza! ¡Aquí está ya conmato, gente! ¡Báilale, carolitos! ¡Báilale! ¡Báilale, carolitos! ¡Báilale! ¡Báilale, carolitos! ¡Báilale, carolitos! ¡Báilale! ¡Báilale, carolitos! ¡Báilale, carolitos! ¡Báilale, carolitos! ¡Suena dorado! ¡Echala! ¡Suena dorado! ¡Echala! ¡Arriba Sede Miotlá! ¡Y todo indica la sección tercera! Báilele primo, báilele Báilele primo, báilele Vámonos Y échale bolito el razón ¡Ay, qué bonito el razón! ¡Y viva Pisa de Cantón! Báilele primo, báilele Báilele primo, báilele Arriba Pisa de Cantón Báilele 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 Y arriba las mujeres razón ¿Y cómo dice, volador? Báilele 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 Gracias.